Jueves, último jueves de enero, jueves veintinueve, no veintiocho, jueves veintiocho de enero del dos mil veintiuno, estamos ya comenzando las transmisiones de los sobrevivientes de Survivors completamente en vivo, cinco de la tarde con un minuto, hora del centro de México, hora de la ciudad gris y metálica, gracias a toda la gente que está con nosotros, hoy es jueves de milagros, en un momentito más, Katy, lo viendo con nosotros, mientras tanto, con ustedes, con nosotros, mi querido el señor Leo, mi compañero del arte, ¿cómo estás Lito? Muy bien, muy contento, mi querido Marito, aquí ya sabes, con toda la actitud del día de hoy, de jueves, de milagros, con Katy, que va a estar hoy, y pues bueno, también aparte, pues nos vemos muy sport, ¿no? Hoy como que nos dijimos, ¿por qué no? Después del gimnasio vamos a hacer programa. Pues no, no, no tanto después del gimnasio, porque yo sí me bañé. Yo también me bañé, pero eso fue la mañana. Con el gimnasio vengo, pero de comer, más que otra cosa, pero no comí, no comí tan mal, estuvo bien, no fue balanceado. Me parece perfectamente bien, mi querido Lito. Aquí está. Oye, pues ya estamos aquí, ya estamos con toda la actitud, señoras y señores, Facebook, Facebook Live, estos programas que hacemos con mucho cariño para todos ustedes, todos los días, cinco de la tarde, hora del centro de México, y mañana, mi querido señor Leo del Arte, viernes, que tenemos un especial a las nueve de la noche, de qué va a tratar mi hermano. Oye, mañana a las nueve de la noche vamos a tener un especial, claro que sí, vamos a hablar de un tema muy bonito, muy padre, no, no solamente de un tema, de varios, porque va a ser precisamente un, como un, un duelo de estos de, de antaño, ¿no? Hombres contra mujeres. Y vamos a, a ir como a retos, vamos a ir como a, a preguntas de cultura general, y preguntas fáciles, preguntas con una dificultad media y con una dificultad muy alta, entonces, va a estar padre porque va a haber ahí retos, va a haber juegos, y esperemos que haya premios, que es lo más importante, ¿no? Ahí creo que está en juego mil dólares, ¿no? ¿A poco o tanto así? No, pues qué bueno que me des porque me voy a preparar, ¿eh? No, pues yo también, ¿no? Me voy a preparar, Roger, mil dólares son muy buenos, mi hermano. No, pues sí, por favor, oye, y el patrocinador oficial es nuestro querido Roger Rodríguez, que ya también mandó. Ah, ok, Roger, rollito, rollito es el patrocinador oficial, le va a mandar los mil dólares, este, pues a toda, a toda. Oye, te va a decir, es capaz de decirte Xílito, pero soy el Secret Santa. Ándale, ándale, sí, 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 claro, por supuesto, sí, sí lo creo, pero bueno, ahí está, yo la verdad es que sí estoy como emocionado, contento, porque pues bueno, va a haber como de todo, y vamos contra mi querida Yasmín Fajardo, que ya ha estado aquí con nosotros en el programa, y también con una invitada, invitada que también surgió de los comentarios del del público que nos está viendo, que nos llega a ver, que nos acerquea Angie Castillo, que también va a estar presente, entonces dijeron ellas, pues nosotros vamos como dos buenas comadres, como el equipo más poderoso de mujeres, a ser precisamente los representantes oficiales a nivel mundial de las mujeres aquí en los sobrevivientes contra estos dos pelafustanes, y pues adelante, aceptamos el reto, ¿no? Las chicas súper poderosas se hacen llamar, oye, que por cierto me dijeron que se van a vestir de rojo, ¿eh? Y nosotros de negro, ¿no? Este, pues sí, porque tú te quieres vestir de qué, de verde? No, bueno, o sea, amarillo, pudiésemos ser, no, yo creo que está bien el negro o azul marino, como nuestro color institucional, ¿no? Pudiese ser, ¿por qué no? Pero, yo creo que el negro está bien, ¿no? Además es noche, es, 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 este, viernes, se antoja negro, ¿por qué no? Pues bueno, mañana no se lo pierdan, señoras, señores, nueve de la noche, hora del centro de México, no es ahora tema, pues, de, de, ¿cómo decirlo? Nada serio, al contrario, va a ser como dice mi compañero Leo del Arte, pues va a ser de relajo, vamos a hacer preguntas, va a haber retos, a quien no sepa la, la respuesta puede decir un paso, pero tiene que ser un reto, entonces ese reto, pues puede consistir en cosas raras, de repente, no sé, mi querido Leo puede ahí encuerarse y aventar los, no sabemos qué retos nos vayan a poner las mujeres, señor del Arte. Sí, 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 no, ya lo hablamos en la junta de producción, que pues no va a hacer ese tipo de retos, para no espantar a la audiencia, porque a uno no le da pena, ¿no? Pero la, la gente, o sea, uno como quiera, pero los niños, oye, ¿no? Me parece bien. La verdad es que. Bueno, oye, este, en un momentito más que a ti la vean, lo vean, no, perdón, no se vayan, quédense, porque va a estar bueno, nos va a hablar de un, un tema interesante ahí, de sigilos, va a estar bastante interesante, pero mientras tanto, mi querido Lito, tú traes un tema no menos importante, porque aquí somos pro perros, digo, sí queremos a los gatitos, por supuesto. Así es. Pero los perros son los perros, mi hermano, ¿no? Tú has tenido perros. He tenido dos, he tenido una cocker spanish, y también he tenido una, este, una dálmata, ¿no? Que fue la última que tuve. Fue la última, ¿no? No, la dálmata murió porque, según lo que nos explicó la veterinaria, es que los dálmatas tienen una enfermedad ya genética, que es degenerativa, y que pues eso se ve en la columna vertebral de los dálmata. Y ya con el tiempo va pasando, y no hay más que, pues, esperar a que llegue su ciclo, y pum, no, adiós. Y muy doloroso para los, muy doloroso para esos animalitos, ¿eh? Es que, este, displasia le llama, ¿no? Algo así. La verdad, no recuerdo el nombre, o el tecnicismo, pero lo que sí te digo es que, pues, cuando le dolía no se movía para nada, o sea, estaba triste, no se movía, le llamaba si no hablaba, no comía, no tomaba agua, o sea, sí, estaba muy mal, muy enferma, y cuando la recuperamos, pum, le metimos el tema de inyecciones a través de la veterinaria, y luego ya después, este, le encontraron, creo que quistes, si no me equivoco, pero fueron quistes, y ya estaba invadida toda su matriz, y, ah, bueno, ya, ya estaba muy mal, entonces, este, pues, falleció, no aguantó, y ni modos, así es como murió mi querida perrita Viena, y ya, y la muñeca también murió porque tuvo un embarazo psicológico, ella se alivió, y aventó sangre, y sangre, y sangre, y sangre, y, y creo que aventó un tipo placenta, no, bueno, la verdad es que sí nos espantamos, porque cuando llegamos, pues estaba todo lleno de sangre, ¿no? Estaba rojo a cargo, y dices, ¿qué onda, qué pasó? Claro. La llevamos al veterinario, pues ahí sangró, básicamente fue eso la causa de su muerte. Qué mala onda, qué mala, sí, de repente también sufren mucho, pobres animalitos, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a platicar de los perros, y es que de repente, yo siempre lo digo, y Leo va a decir si es cierto, hay algunos que nada más les falta hablar, en serio, son impresionantes, son muy inteligentes, yo ya nada más veo a mis perros, y yo sé si están ansiosos, nada más con la mirada, en serio, eh, yo sé si están ansiosos, yo sé si quieren, y aparte cada uno tiene su personalidad, es impresionante, los perritos tienen su personalidad, aunque son el hijo, la mamá, el papá, y son de la misma raza, de repente, pues cada uno tiene sus propios rasgos, ¿no? Entonces, hoy vamos a platicar de eso de que te laman la mano, ¿qué puede ser eso, Miquelito? Porque de repente si llegan, yo fíjate que yo lo tomo como cariño, por ejemplo, del perro grande, del perro macho, es muy raro, ese no es de que se deje abrazar, no es de cariño, ni nada, ¿no? Pero de repente, él llega, cuando él le nace, haz de cuenta, hoy en la mañana yo estaba acostado, ya sabes, así todo boca abajo, con la mano fuera de la cama, llegó el perro, se acercó, agachan las orejas, señal de sumisión, agacha las orejas, y me chupa la mano, me chupa la mano, me da tres ramidas, lo acaricio, se va, y ya no lo vuelvo a ver hasta después de que me subí a hacer ejercicio. ¿En serio? Ok. Entonces, pero así es, así es, te digo que depende el macho, depende, las hembras son diferentes, ¿no? Pero ¿qué quiere decir entonces eso, Miquelito? Pues mira, hablando de este tema, o sea que sí, la verdad, muchos sí se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué mueven? ¿Por qué me lame la mano? ¿Por qué me lame según como como me encuentro cuando me ve mi mascota, no más que nada los perros? Y pues aquí les traemos cinco motivos por los cuales tu perro, tu mascota, te lame la mano. Es una actividad social, ¿no? Es, finalmente, cuando un perro te lame, lo definen de esta manera, es como que está haciendo contacto contigo, te está lamiendo porque está haciendo actividad social, también es una reacción natural, principalmente, y hay algunas demostraciones de cariño, reconocimiento de cosas nuevas, y pues también hay, este, le conocen como reacciones naturales ante, ante la suciedad, entonces, suciedad tal cual, ¿no? Y para evitar muchas cosas que luego no sabemos, este, son, hay razones aquí por las cuales los perros nos lamen, y ahí les van, ustedes cuéntenos ahí en los comentarios si les lame o no les lame su mascota, su perrito y demás. Mira, un punto es una consecuencia evolutiva. Este comportamiento común, precisamente, de, de la muerte ha evolucionado en los perros, y viene de cómo los cachorros de lobo lamían, o sea, los cachorritos de lobo tan bonitos, pero cuando crecen aguas, porque manadas son muy peligrosos, se les mantiene el respeto, ¿no? Y ya, bueno, viene desde ahí los rostros de sus progenitores para regular sus procesos digestivos, aún en formación. De esta manera, durante sus años más jóvenes, podían pasar de alimentarse de leche materna a comer alimentos alimentos parcialmente digeridos, y que, pues, bueno, la tarea no fue tan pesada a nivel intestinal al momento de laver, de lamer, precisamente, la comida, o lo que tenían ellos al frente para poder consumirlo, ¿no? Esto hablando de los lobos. Otro de los puntos es, está intentando limpiarte, esto es otra de las cosas, ya lo mencionamos en un principio, te lame por cuestiones de naturales de limpieza o de suciedad, además de corresponder el respeto y el cariño y el camino evolutivo de las, de los perros, lamen a los humanos y a otros animales en un intento de bañarlos, o sea, como que ya lo tienen muy, este, arraigados de manera natural. Sí. Sí. Si salieron a pasear y sienten que necesitan asearse, o también asearte a ti, mi querido marito, el perro puede lamer la cara de tu compañero, bueno, en este caso, la cara de su compañero o amo, y también otras partes del cuerpo, a menos que tú lo permitas, hay muchos que no lo permiten, bueno, a mí en en particular no me gusta que me laman la cara, tal vez la mano sí, pero la cara no, no me gusta. Claro. Pero hay, hay muchas personas que sí les gusta que les laman la cara, ¿no? Dices, bueno, pues está bien, dicen que forman un vínculo más afectuoso entre mascota y demás, pero bueno, incluso cuando no logra alcanzar la cara del ser humano, puede lamer la parte más cercana del cuerpo, por eso muchas veces te lamen la mano, ¿no? O cuando anda descalzo, te lamen los pies, ¿no? Es eso, la pierna, o el antebrazo y demás. Otro punto es, si te lastimaste, quiere ayudar a sanarte, eso es algo muy bonito, ¿no? Porque finalmente el perro te ve herido, va, se acerca, huele, olfatea la herida, y empieza lamerse. Según lo que menciona el doctor llamado Nandi, así es como está aquí, profesor asistente de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Drexel, en Filadelfia, señala que la saliva de un perro contiene proteínas que pueden ayudar a limpiar o a curar sus propias heridas. Hay algunos organismos únicos en los perros que simplemente no están destinados a tolerar o combatir precisamente este tipo de cosas, pero señala que puede que sea una de las señales o una de los motivos por lo cual está lambiendo. Es por eso que si tu mascota se acerca, te ve herido y demás, quiere ayudarte a sanar. Por esto, recomienda también no permitir que la saliva de los perros entre en contacto con heridas abiertas. ¿Por qué? Porque la especialista detaca que hay microorganismos propios de la especie que los seres humanos no están equipados para combatir naturalmente. Pues sabemos que los perros lamen todo, ¿no? Pues es como una manera, con eso se bañan, se limpian, vemos que para olfantear a otros. Como dices tú, como dices tú, con no se curan, ¿no? Exactamente. Con su salida se curan, por supuesto. Se curan ellos, pero a nosotros no, porque finalmente ellos también es como el contacto que tienen siempre en cada hombre. El motivo cuatro es reconocimiento de elementos desconocidos a que nos referimos. Un perro cuando lame, aquí según la información por redacción enviada, la acción de lamer también le sirve como una herramienta sensorial, por lo cual es común ver al perro lamer objetos o al azar o a superficies en ciertas áreas de la casa o del jardín o donde estemos. En el fondo, lo que estoy intentando hacer es familiarizarse con estas cosas. Ver a que saben, cómo es su textura, sobre todo, si se lo puede comer, obviamente, pues al ataque, ¿no? Vemos que los perros, lo vemos muy seguido cuando está con el tema de los balones, ¿no? Y acá juegan con eso, lo lamen, lo dejan, lo botan y luego los huesos y bueno, eso es una de las cosas también, por eso lamen. Y la última y quinta es, quiere demostrar que te quiere, que es una de las cosas que nosotros habíamos dicho en un principio y mira, según un equipo de científicos británicos y brasileños, condujeron un estudio para examinar las razones detrás de esta conducta de lamer de los perros. Al analizar el comportamiento de los perros en respuesta a imágenes y sonidos emocionalmente significativos, ellos se dieron cuenta de que la acción de lamer a otros animales, incluso a los seres humanos, es una muestra de cariño y es una manera de mostrar cercanía y afecto precisamente con quienes conviven ellos y a quienes les tienen la confianza para estar en su propio entorno. Por esto, habría que estar atentos al contexto y también a qué, a qué se refiere cuando un perro lame una cosa, un objeto, te lame a ti o lame a otro perro o a otro animal. Dentro de todo esto, los estímulos sensoriales que el animal percibe es mucho más sencillo con su lengua, es mucho más fácil para ellos a través de 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 lamber y pues bueno, así vas a determinar ya con estos cinco puntos, qué es lo que está haciendo tu perro a lamber, de esta acción que pues va ocasionando el perro o tu mascotita tan linda, ¿no? O sea, está bien, me gusta. Sí, digo, por supuesto que estamos, estamos en el entendido que es un, como dice, esto es un vínculo, es una manera de acercarse y pues digo, pues lo regular es, o porque traes comida, ¿no? Evidentemente. Claro. O digo, como yo te decía, si de repente están sentados, acostados, viendo la tele o algo, llega el perro y te te chupa, pues obviamente es una manera de demostrar su afecto, ¿no? Pero ahí está, ahí está lo de los animalitos, señores, señores, vayanse manifestando, creo que ya tenemos saludos, mi querido señor Leo del Arte, y ya está Cati, me está diciendo Tomás, que ya está Cati Lubiano, en un momentito más entra, pero si quieres vamos por los, por los saludos primero, ¿no? Vamos, Silvia Caballero, hola, buenas tardes, guapos, gracias, mi querida Silvia, un abrazo, Verónica del Carmen, saludos, mi querida Verónica, Bren, Estrellita, Bren, un saludo, mi querida Estrellita, Mauricio Rogel, gracias, un saludo que estaba ahí, mi querida Aurora Pérez, sobrevivientes, hola, ya estamos listos, gracias, Angélica Castillo, buenas tardes, sobrevivientes, feliz jueves de milagros, gracias, Angie. Tita Lubiano, lo está viendo, muchísimas gracias, Tita, un abrazo fuerte, un beso enorme, a Janicene, muchas gracias, Miquel, a Janicene, un beso y un abrazo, y el señor Enriquito Villaseñor Iñiguez. Mi compadrito Enriquito, le mando un abrazo y un saludo, ahora sí, lo encuentro en la calle, ya no me, ya no lo reconozco, eh, tiene mucho que no lo veo. No, ya no. Tiene más de dos años. ¿Te acuerdas que la última vez que lo encontramos, estaba ahí un flaco? Sí, ya había adelgazado. Digo, no, 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 flaco, flaco, pero sí había bajado unos veinticin, veinte kilos. Fácil. Sí, 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 sí. Ah, sí. Sí se le notaba, o sea, obviamente sí. Un cañón. Sí, pero que diga, que diga, que diga, si flaco, flaco, no. Pues es que sí bajó mucho de peso. Sí, sí bajó. Es por ejemplo, cuando vimos a nuestro querido amigo Manuel, también, que dijo, ya bajé veinte kilos, y nosotros le quedamos viendo y ah, bueno. Y no nos dices ni cuenta, nos damos, ¿no? O sea, pero, pues ahorita bajó de peso. Oye, saludos a Manuelito también, anda allá en Canadá, y la otra vez, este, platicamos. ¿Ya le hablaste? Eh, platicamos, eh, chateamos rápido ahí por, por, por Messenger, pero me dice, ya no me saludes, ya no me hables, porque se han muerto muchos mis amigos, y ya no quiero que seas mi amigo. Así. Entonces dije, no, va a ser la de malas, Manuelito, ahí te ves, y ya no le volví a hablar. Ah, bueno, ok, perfecto, pues está muy bien, oye, qué bueno que diga eso, ¿no? O sea, está padre. Eso me encanta de Manuel, que tiene. Están muriendo mis amigos, amigos, están muriendo muchos amigos, así que ya no, ya no seas mi amigo, no me busques. Eres mi amigo. Entonces ya, este, ya no platiqué con él, pero bueno, ahí estamos, señoras, señores, vayan, vayan dejando entrar, por favor, a Cati Loviano, mi querido Tomasín, porque tenemos temas interesantes, señor Leo de Olarte, cómo nos estamos haciendo mejores personas, tú y yo, porque tenemos psicólogos, tenemos nutriólogos, tenemos espiritistas, tenemos este, puta de todo, mi hermano. Afortunadamente, somos afortunados de conocer tanta gente con tanto conocimiento. Doctores. Que nos brindan y que brindan. Doctoras, ya hasta, hasta asesores en imagen, no hombre, no hombre, vamos a. Oye, fíjate que estoy pensando en meterme en eso de asesoramiento o de imagen, estaría padre, o sea, no sé, me está llamando la atención. Bueno. Ya la tomaré en cuenta. Me parece muy bien. Señora, señores, ya está con nosotros, Cati Loviano, ¿Cómo estás, Cati? Hola, buenas tardes, Maro, buenas tardes, Leo, y buenas tardes a toda nuestra audiencia, nuestros amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien. Son ansiosos de información, y lo que le decía Leo, estamos aprendiendo muchísimo. Oye, claro, acuérdense que es la la era del saber, la era de acuario. Sí. No, y aparte, compartí yo apenas el el fin de semana, en el otro programa de radio, compartí el el código sagrado, el ocho, nueve, siete, ese no se me olvida, ¿Eh? Lo compartí, que para toda la gente, nada más que dudaron un poquito de ver, ¿Y qué son los códigos? Y ya, ya, bueno, espérame, yo no soy el experto, pero por lo que yo entendí es esto, ¿No? O sea, ya. Está padre, está padre compartir este tipo de conocimiento. Claro que sí, nos tienen que hacer bien a todos, porque acuérdense, si avanzamos, o sea, el que avance, avanzamos todos. Claro. Esto vamos todos juntos, así que, maravilloso, si 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 alguien le da el clavo, me refiero a a hoy les traigo también un tema importante, un tema interesante, pero bueno, antes que nada, buenas tardes, y les deseo antes que nada, que les lluevan los milagros, la salud, y el amor a raudales, y que tengan mucha paz siempre. Pues miren, mis amores. Gracias. Hoy vamos a hablar de los chimalys. ¿Qué son los chimalys? ¿Saben qué son los chimalys? Este, a mí me suena, mira, Leo, ya está googleando, luego, luego, es rápido. A mí me suena como como que 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 amuletos. Sí, 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 sí. Yo la verdad no tengo idea de que sean los chimalys. En en Mesoamérica estaban, eh, se usaban como un escudo, son escudos, tanto escudo de los guerreros, como escudos de amuletos, y el chiste era en que lo hacía la, el propio guerrero o la propia persona. Claro. De ahí, que vamos a llamarles que tienen un, un como, eh, una puntuación así como de mágicos. Ok. Porque nosotros le ponemos nuestra intención, le, le ponemos nuestro sentimiento, le ponemos todos los conceptos que tenemos, y eso hace que sirva. Ok. Si pones imágenes, Maro, para irles así como que que nuestros amigos se vayan así empapando de lo que hablo. Vamos a poner imágenes. Entonces los chimalys son escudos, se pueden decir escudos de protección, exacto. Miren, ahí está un, un, un chimali de, de, pues, Nahuatl, de, digo, Mexica, perdón, es este, de nuestros guerreros mexicas. Y este está hecho de, no sé si alcanzan a ver que está hecho como de, aparte de un poco de madera, pues, un poco de palma, y está dibujado, y este guerrero le puso su sentimiento en estos símbolos, ¿no? Recordemos también que los símbolos nos ayudan precisamente en esos conceptos como globales, ¿no? Lo que nosotros estemos pensando, estemos sintiendo, esos son los símbolos. Está como el símbolo, por ejemplo, Maro y Leo y toda nuestra audiencia, el símbolo de amor y paz, ¿no? Que es, pues, ya en este momento es universal. Bueno, mundial, pero el, el concepto es universal. Este símbolo del, de amor y paz, encierra, hagan de cuenta que, con toda una década de conceptos. Entonces, como es universal, a todos, o sea, todos los que veamos ese símbolo, nos va a traer a la mente todo lo que sucedió en la época en que fue creado, ¿no? En la época ahora sí que de un poquito de los hippies y, y todo ese concepto que, que traían de, pues, que amor y paz para todos, y que igualdad y, y todas esas cosas, ¿no? ¿Cambias, Maro? La, la, es igual, es un, es un escudo, eh, pero este es más bien, fíjense, el ornamento y todo esto, es, ese es para que lo trae, bueno, el guerrero para que lo trajera colgado en, en su cuerpo, ¿no? Trae también todos los elementos que le quiso poner de protección. Este chimali a mí me gustó mucho cuando lo vi. Si pueden ver, traen las flechas, este, y, y trae, pues, todo, todo un concepto de guerrero, de guerra, de vencer, de protección. Bueno, a mí me da esa, esa, a mí me da esa impresión. Entonces, esos son los chimalis, y por eso les quería yo hoy hablar de eso, para reforzar todo un poco de que nosotros somos los que creamos nuestras realidades. ¿Se acuerdan que en algún este, programa de, de, pues, de los del principio hablamos de que nuestro, nuestro cerebro crea todas nuestras realidades, incluso las de nuestro cuerpo. Es decir, traemos ya marcadores genéticos y todo esto, pero nosotros somos los que hacemos que se haga esa lectura, o apagamos la lectura de ciertas, de ciertos rasgos genéticos. Entonces, es, es muy interesante la epigenética, es muy interesante esto de, de cómo podemos crear todo lo que queramos. ¿Se acuerdan que también estuvo súper, súper de moda el libro este del secreto, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, 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 sí. Bueno, en el libro del secreto, que ya saben, ¿no? Nos daban también todas las referencias para hacer y deshacer, y precisamente estar siempre en abundancia y todo esto, aunque haya personas que decretan a diario, y a mí me han dicho, oye, es que he hecho todo y no funciona. Y así de, pues, ¿cómo que no funciona, no? A mí no me funciona. Estar decretando y estar afirmando. Ok, ¿por qué no funciona? ¿Ustedes saben por qué no funciona? O sea, o por qué unos sí y a otros no? Pues, ¿por qué no lo haces confiar? No, y aparte tienes que trabajar, o sea, no solamente, lo hemos dicho nosotros aquí, ¿no? No solamente porque lo decrete significa que va a suceder, tienes que trabajar para que sea consecuencia de. Claro, por supuesto. Y en ese trabajo arduo, fíjense que nosotros lo que decíamos también en el programa pasado, ¿no? Nosotros queremos tener este resultados sentados en la silla y que todo venga a nosotros, pues las cosas tampoco son así, ¿no? Está bien que el universo esté este pleno de abundancia y no lo quiera dar, pero si nosotros no hacemos nada por ello, pues también va a ser muy difícil, ¿no? No nos va a llegar una herencia de nuestro tío, el señor Slim. Entonces, bueno, hay que trabajar y hay que trabajar, no con el concepto este de que hay que trabajar duro y y romperte la jefa, perdón que lo diga así, pero pues es coloquial, romperte la jefa con la vida para que tengas este todo lo necesario. No tampoco, porque si creemos eso, pues así, así va a ser y nos va a costar un trabajal, este, pues eso, ¿no? Ganar dinero. Entonces, ya se sabe que el dinero tiene una frecuencia alta, ya se sabe que el dinero es necesario, no lo es todo, pero sí necesario, pero también tenemos que trabajar y tenemos que poner mucho de un trabajo mental y de una fuerza. Entonces, el secreto de que funcione o no funcione tal o cual cosa siempre desde tiempos inmemoriales ha sido, pues lo que decía Maro, ¿no? La fe. Acuérdense que no es una fe ciega, sino es una fe con conocimiento. ¿Qué es la fe? Es la certeza de que va a pasar lo que queramos. Así como el miedo es la certeza de que algo malo va a pasar, la fe es la certeza de que algo bueno va a pasar. Y bueno, en este caso, nuestros, se puede decir que nuestros deseos, nuestros anhelos o lo que necesitemos, lo que queramos, ¿no? Entonces, este, esto de los chimaliz y los símbolos son muy importantes porque, les digo, encierran todo uno, todos los conceptos, sentimientos, pensamientos, en un solo objeto. Entonces, yo ahorita les voy a enseñar a hacer, plasmarlo pictóricamente en un, lo más sencillo del mundo, en un papel y pluma, hacer que sus deseos se vuelvan realidad. Pero claro, también los deseos, mis amores, no podemos hacer que, o sea, intervenir, perdón, en el libre albedrío de otra persona. O sea, yo no puedo decir, ah, yo quiero, este, tratándose del amor, ¿no? Que tal muchacho me quiera. Como no puedo interferir en su libre albedrío, no puedo pedir eso, o sea, no puedo trabajar en ello. Lo único que puedo hacer es trabajar en mí y en las cosas que yo sí puedo obtener. Pero no puedo trabajar en la conciencia de otros, en los sentimientos de otros, ni tomar la voluntad de otros. Porque eso, obviamente hay magia para eso, pero siempre va a ser contraproducente, siempre va a traer, pues, algo malo. Así que no, yo no les recomiendo nunca. Digo, a las personas que quieran, así que, leer el tarot y que les lean, este, no sé, la, la taza de café o que les hagan alguna cosa rara para atraer a el amor, pero específicamente con alguien. Pues yo no lo recomiendo, la verdad, ¿eh? Vamos a trabajar solamente en cosas positivas, en cosas buenas, en cosas que nos traigan felicidad y no intervenir en la vida de otros. Porque eso, si no, pues, genera, genera karma, ¿no? Lo que le llaman el karma. Y la karma no es otra cosa que acción y reacción. Así que siempre también vamos a pensar, ¿qué es lo que quiero? En este caso, ¿no? Si yo ahorita digo, por ejemplo, quiero viajar a París. Si tantito quitas la pantalla, Maro, para que les explique lo que yo hice en un papelito para eso, gracias. Miren, el método o la técnica es escribir en un papel lo que nosotros queramos. En este caso, ¿no? Viajo a París. Hay que hacerlo en presente, hay que hacerlo siempre, acuérdense, también en afirmativo. Entonces, viajo a París y voy a quitar primero todas las vocales. No sé si se alcance a ver que las rayé. Se rayan las vocales y se rayan todas las letras que estén repetidas. Ok. En este caso no hay ninguna letra repetida, pero en otros ejemplos sí les voy a decir. Entonces, por ejemplo, yo puse aquí, ¿no? Viajo, aquí está la V de viajo, de, sí. La J, que está aquí representada con otro color para que la puedan distinguir. Como se quita la A porque es una vocal, pues esa no cuenta. Vamos a poner aquí la P. La P está en otro color, junto con mi V. Está en otro color. Se dibuja la R. Aquí está la R. Junto con la P y la V. Y luego aquí puse la S. Esto obviamente es de mi creación. Aquí ustedes también, es que le van a meter su creatividad, le van a meter su sentimiento, su pensamiento y todo esto, ¿no? Y tiene unos adornitos. Esto ya traducido, podría ser así. Y esto sería como mi chimali del deseo de que tengo de viajar a París. Lo vamos a hacer igual, es deseos, cualquier deseo, ¿no? Quiero un gato blanco. Se quitan todas las vocales, se quitan todas las letras repetidas. Ajá. Y aquí también igual se los puse en diferentes colores para que se note, ¿no? Está la Q. Una R, pero la R igual la puse en minúscula. La N. La N está aquí. Igual en minúscula. La G está aquí en minúscula también. La T. Aquí está la T representada. La B igual en minúscula. La L. L y una C. Y también tiene sus adornos, lo que ustedes quieran poner, ¿no? Y luego la representación podría ser esta. Esto igual sería un chimali de mis deseos. Ajá. Puede ser uno como este. Decir, estoy protegido siempre. Este es igual un chimali de protección. Se quitan las vocales, se quitan las letras repetidas y queda ST, STY, PRGDM. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo. Está aquí con los colores para que se pueda distinguir la, ¿cómo se llama la, que son diferentes letras, pero unidas. Y quedaría así esta representación de decir, estoy protegido siempre. Entonces ustedes cuando hagan sus chimalis, sus talismanes o sus símbolos, evoquen en su dibujo o en su, sí, en su diagrama, lo que estén haciendo, todas esas emociones, todos esos deseos y todos esos conceptos que van a estar impregnados todos en este símbolo. Entonces yo ya les di una idea, pero ustedes van a hacer los suyos, ¿no? Y este es muy sencillo también. Yo soy salud. O sea, esto, con esto les quiero decir que podemos hacer cualquier tipo de declaración, cualquier tipo de deseo. Desde cosas materiales, en armonía para todo el mundo, hay que saber pedir, acuérdense. Desde cosas físicas, espirituales, etcétera, todo en afirmativo, todo en positivo y este, y sin afectar el libra de drío de nadie más, ¿no? Más que ustedes. Este de yo soy salud, se tachan las vocales y las letras repetidas y queda Y, la S, la L y la D, de yo soy salud. Y aquí está representado. Está la Y, está la S, la D, está la L, aquí. Y está la D, aquí, una D mayúscula, de salud. Y lo demás también son adornos. Entonces esto es muy sencillo, mira, como pueden ver, aquí está ya la representación del chimali de salud, se puede decir, de mi talismán o de mi símbolo. Entonces, desde, les digo, desde todas las civilizaciones, en todos los tiempos se han utilizado este tipo de métodos o mecanismos para poder como anclar, ¿no? Anclar un deseo y hacer que sirva, hacer que vibre con nosotros. Y nosotros somos los del poder, los que van a traer a la manifestación todas esas cosas, todo lo que queramos, todo lo que pidamos. ¿Cómo funciona? Hay gente que puede decir magia. Esto, la magia, somos nosotros, la magia la tenemos nosotros y nosotros la creamos. Entonces, es así, así de interesante, de cómo, cómo podemos hacer una herramienta más de que funcione, pues, todo lo que queramos, ¿no? Un trabajo, un poco más de dinero, este, no sé, un perro, un gato, no sé, lo que ustedes quieran, un coche, un viaje, este, y poder traer a la manifestación las cosas. Les digo que trabajando, porque si yo quiero hacer uno de que me saque la lotería y estoy sentada, pues, va a ser muy improbable que yo me saque la lotería, ¿no? Aunque yo haga mis mantras, aunque yo haga, este, mis códigos sagrados, siempre hay que trabajar por lo que queremos, claro, pero, este, siempre echándole muchas ganas y creyendo también en ello, ¿no? ¿Cómo ven, chicos, hasta ahorita? A mí me parece bien, ya estoy viendo a Leo, ¿cuándo le va a hacer así los ojitos y todo? Va a hacer su chimali y le va a poner aparte el código sagrado. Ajá. Pero, digo, lo interesante es, ¿tiene que ser redondo siempre? No, lo pueden hacer octagonal, lo pueden hacer en un triángulo, yo lo hice en en círculo porque me facilitó como. Ok, porque fíjate, se me está, se me está ocurriendo, por ejemplo, digo, hay algunos que quedan muy padres, ¿eh? Ahorita nos enseñaste uno y la verdad es que están padres, o sea, quedan hasta para adorno, entonces, imagínate hacerlo, estaba pensando yo, redondos, de, pero de piel. Ajá, sí, sí. De piel para que los puedas colgar, ¿no? Y entonces que los puedas hacer este tipo pirograbado. Sí. Quemados. Incluso, este, digo, si alguien tiene un, este, ¿cómo se puede decir? Un contacto que haga joyería, pues le das el diseño y que te haga tu, tu. Claro. O, o a los que les gusta tatuarse, ¿no? A los que les encanta tatuarse. O los que les gusta tatuarse también, claro. Te queda padre, te puede ser uno, uno bastante padre, ¿no? Claro. Y es de tu creación. Y como te digo, es con todos tus sentimientos, tus, tus, tus sentimientos pensamientos, tus percepciones, tus conceptos, o sea, todo, todo tu bagaje. Claro, sí, sí, sí. En un solo símbolo. Claro, tú lo estás haciendo, es. Maravilloso. De tu puño, de tu imaginación, de tu, de tu creatividad, entonces, por supuesto que tiene tu, tu esencia, entonces, está bastante padre. Mira, te digo, sí me latieron, ¿eh? Sí me latieron, pero digo, no hacerlos en papel, me latiría, así como intentarle algo a mi querido Leo, este. De piel. A piel, ¿sabes a quién vamos a pedir la piel? De piel. ¿Sabes a quién le vamos a pedir la piel? A Julito. Dale. Julito se dedica a eso de. Ok. Sí, se dedica a eso de, de, de la carne, de vender carne en pie y en canal, y entonces él tiene manera de obtener todo esto que. Ok. No es tan fácil, ¿no? Entonces, sí leye. Ajá. Y si no, pues vamos a mandarla a traer de allá de Guanajuato, hombre. Oigan, chicos, y entonces eso, miren, hay celtas, hay símbolos celtas, hay símbolos egipcios, hay símbolos, ahora ya vimos, este, mexicas, hay símbolos de los vikingos, ¿no? Incluso cuando hemos hablado de Feng Shui, están los símbolos, estos de las runas. Claro. Entonces, todo, todo eso evoca, precisamente, como les digo, o sea, una imagen evoca un chorretal de cosas, este, que nos pueden ayudar. Oye, Katy, al final es una herramienta. Perdón, rápidamente, nada más que vamos con los saludos, porque ya hay. Sí, 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 vamos. Ya hay mucho, y los tienes ahí, mi querido Lito, o quieres que los lea. Sí, mira, Van Eserfati ya se manifestó, dice, hola, aprendiendo y compartiendo conocimiento con todos nosotros. Gracias, Van, un abrazo hasta ya hasta Venezuela. Pili Ger, saludos, buenas tardes. Silvia Caballero nos saluda. Andy Juárez, buena tarde, saludos, gracias, Andy. Andy, muchos besos y muchos besos a Chiris. Dice Pili, padrísimo, voy a hacerlo en piedras. Ese también. Oh, muy bien, sí, claro, Pili. Esa es buena idea, porque una piedra padre, una piedra que esté padre, pues igual la pintas, ¿no? Y ya te queda. Claro. O muchas, muchas piedras. Muchas, claro. Sí. Oye, dice Andy Juárez, wow, está increíble, gracias, Andy. Van Eserfati, me encantó. Ah, pues claro, por supuesto. A Van y también, muchos besos. Besos a todos, gracias. Sí, está muy padre el concepto. A mí me, a mí les digo, me gustó mucho, y es una herramienta más al final, ¿no? Para, para lo que nosotros necesitemos y queramos. Al final, les digo, es anclar de un deseo, una idea, y y más si es, va a ser de, para nuestro bien, ¿no? Físico, mental, espiritual. Ahora, luego, ¿qué? Ajá, perdónito. Dice Pili, lisa, una piedra lisa, luego se las presumo, gracias. Va, va, va. Sería fantástico que nos manden la foto. Claro. Y ahí sirve caballero, dice, gracias, Cati, buenísimas formas. Sí, pues sí. Aparte de que, como bien lo mencionaba Marito, pues es creación tuya, ¿no? O sea. Claro. Luego, ¿dónde las ponemos? Mira. Se me está, se me está ocurriendo esto que nos habías dicho del Feng Shui, en que tenemos, en que tenemos las zonas, ¿no? Por ejemplo, la zona, y depende, depende de qué vaya a ser tu chimali, pues es en la zona que lo colocas, ¿no? Sí, claro, pero acuérdense que, que, digo, como, como dijiste, Maro, si lo queremos hacer ya para traerlo, traerlo, pues puede ser, como dijiste, en cualquier tipo de joyería o un, un, este. Un tipo escapulario. Algo de piel, ¿no? Ajá, algo así. Lo puedes traer en un, o sea, que lo hagas bonito y que lo traigas, por ejemplo, en tu llavero, se me ocurre. No, a mí se me ocurre un tipo escapulario que te cuelgues y uno así de protégeme del COVID. Puede ser. No, y lo hacemos yo también al señor presidente. Estoy protegido del COVID, ¿no? Claro. Claro, en presente, en presente y se lo hacemos este aparte con todo y su esencia, ¿no? No, pero yo creo que con que digas estoy protegido, hay, o sea, abarca un todo, ¿no? Abarca todo. No hay que, no hay que poner atención. Acuérdense que nuestra atención es, es energía en movimiento. Entonces, digo, yo no digo que no existan. Sí existe, claro que existe, pero, pues no le vamos a poner, o sea, esa atención de, ay, protégeme, protégeme, no, protégeme de todo, ¿no? Y que sea. Protégeme, protégeme del malamén. Del malamén, claro. No. Eso está mejor, eso todavía está mejor. Está muy arribitivo. Así es. Es el mío así, ¿eh? Es el mío de, y protégeme del malamén. Del malamén. Oye, luego no lo enseñas, a ver cómo te quedó. Pero lo voy a hacer en pie, lo voy a hacer en pie. Sí, sí, nuestros amigos nos enseñen. Si no es lo que me consigue, Julito, pues le doy en la torre algún zapato viejo. Y ahí lo hacemos. Que nos enseñen. Tienes zapatos viejos, me quiero Lito. Pues sí, pero son los que tengo. Ay, sí. Son los únicos, ¿no? Son los únicos que tengo, ¿no? Pero. No, a mí se me ocurre más que en pie, o sea, porque pienso, estaría padre, ¿no? Pero también me gusta mucho el tema de, de, de la piedra, o sea, como que. Sí, también. Está bonito. Ahora. Una piedra padre. Déjame decirles, también se puede mandar energéticamente a los cuatro elementos. Es decir, se puede quemar, pero ya, bueno, ya saben que con todas las precauciones del mundo se puede quemar. Lo puedes ahora sí que romper y mandarlo al, así, al viento, pues, que se lo lleve el viento, que eso sería en el aire. Lo puedes enterrar en una maceta, y eso sería en, en el elemento tierra. Ajá. O de plano, pues, lo pones en agua. Digo, esto, cuando es este, estoy hablando de papel, ¿eh? Lo metes en agua y que se deshaga en el agua, ¿no? Entonces. Una piedrita, una piedrita de río, pues, la pones en tu pecera, ¿no? Sí, 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 sí. Esto, esto es ahora sí que como, como el cliente quiera. Es como lijan, como les lata. Acuérdense, acuérdense que es su intención. Entonces, lo que a ustedes se les ocurra, este, puede ser bueno. A mí me gusta, por ejemplo, eso quemarlo, ¿no? Que, bueno, sería en esta, en, en los chimales de papel. A lo mejor, si ya me mando a hacer una joyita, digo, una cosa bonita, un prendedor, algo así, pues, entonces ya sería diferente. Ese es un símbolo de los vikingos, este que estás mostrando, Maro. Y también aquí se ve, por ejemplo, como si fueran, aparte de sus símbolos y todo esto, digo, ya propios de sus dioses, se puede vislumbrar igual, ¿no? Que es, tiene como armas. Entonces, y, y aparte de sus inscripciones, que ahí sí ya se las debo, no sé qué digan. No, pero digo, eso, eso está padre igual, porque imagínate igual, bueno, puedes hacer tú tu chimali, y te digo, redondo, este te da la idea que más o menos yo te decía que es un, un piro grabado sobre una, sobre una piel, y le puedes dar estos tonos precisamente, y luego la inscripción como si fuera una moneda, mira, a los lados le pones ahí, alguna, alguna manifestación, alguna, algún decreto, y te queda bastante padre, bastante personal. Claro, no, y va a ser personal, por supuesto, tiene que ser personal. Sí, está padrísimo, y, y, y eso, ¿no? Este es de prosperidad, mira, por ejemplo, este, es, es de prosperidad universal. Entonces, aunque tú no supieras, el diseño está tan bonito. Se ve el signo, ¿no? Se ve como el signo de pesos. Ajá. Y, y la U, ¿no? De universal. Entonces, aunque tú no, no le echaras así como que mucho, mucho cerebro, a nivel, ahora sí que subliminal, te llega el, el mensaje, ¿no? Hasta, digo, sin que supieras nada, dirías, ay, qué bonito está eso, ¿no? Pero ya te está transmitiendo una idea, te está transmitiendo lo padre que, que puede traer a ti las cosas muy padres, ¿no? Este es celta. Este, este símbolo es celta. Y, no me acuerdo cómo se llama, no les quiero decir mentiras, este, no, no recuerdo. Trincle o algo así. Pero, eh, también, si ustedes ven, pues ahora sí que sus, sus imágenes, pues digo, sus, este, ¿cómo se puede decir? Pues sí, el símbolo, ¿no? De, de todo lo que se ve grabado. A mí me transmite, por ejemplo, paz, ¿no? Entonces, les, como les venía yo diciendo, pues son cosas que se transmiten. Aunque tú, yo no sepa nada de los celtas, yo lo veo y me transmite paz y me transmite tranquilidad e incluso seguridad, ¿no? Y como dices, Maru, si uno se lo quisiera poner incluso hasta en tatuaje, pues está muy padre, está muy bonito. Está cool, como diría Lito. Está cool. Y lo que les decía, ¿no? De, del símbolo de amor y paz, que es universal, que todo el mundo lo conoce. No creo que haya una sola persona que no, que no sepa de qué se trata esto y de lo que representa, ¿no? Como, como les había dicho. El símbolo de amor y paz, que es, pues es, es tan de moda. Este símbolo es tan, también padrísimo, porque este quiere decir, yo soy fuerte, estoy en calma y protegido por el universo infinito. Y aquí se puede ver, ¿no? Por ejemplo, si dijéramos entre que le metemos las leyes del universo, es, como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Como Jin Yan. Entonces, pues está padrísimo, ¿no? Ese me encanta. Parece a la, a la, a todo lo que metieron de, de herradura aquí en mi ventana. Ay, no es cierto. Así se ve, ¿no? No sé si lo han visto ustedes, que así tienen esa. Digo. Sí. Sí, depende, depende de la habilidad de tu herrero, ¿no? Hay unos herreros que son bien cochinos, que no estés en la idea. Una va a invertir. Así que, así que, ¿cómo ven esto tan padre que ahora les traje? Muy padre. Una herramienta más. Esta me gustó, esta me gustó, porque creo que sí podemos hacer cosas, este, muy, muy personales. Y creativas van a poner. Pero las puedes regalar, ¿eh? O sea, de repente. Ah, claro. Algo, algo, no sé, este, ya sabes, hay para el vecino, para el primo, para el tío, para la novia. Eh, ya estoy, ya estoy como, como vendiendo en el metro, ¿ah? Para el tío, para la novia. Sí. Oye, Maro. Ajá. Pero a lo mejor como eso también, como es muy, como vamos a llamarlo personal. Porque te digo que van, van tus sentimientos. Yo creo que es más como para tu parejo, más para, como para tus hijos, ¿no? Si les hicieras un chimali. No, pero eso es una tutía, por ejemplo, de, 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 de salud. Y creo que si lo estás haciendo con fe, con cariño y, y, y de buena fe, le puede servir. Ah, bueno, claro, claro, eso sí. Y ya después hasta vas explorando tus dotes de artista. Claro. Y este, ¿quién quita y tus diseños se hacen famosos? ¿Qué tal, eh? Exacto. No es imposible. Vamos a hacer unos chimalis. Deberíamos ser, deberíamos ser unos chimalis y en la próxima emisión de Cati, este, por supuesto, quien quiera. Mostrarlos. Mostrarlos, ¿no? Claro. Aunque sean dejados mientras, Lito. Sí, claro. Oye, Maro, y, y podemos hacer que cada quien haga un chimali de unirradio. Ándale. El más bonito premiarlo. Claro, claro, una cena con, con el señor del arte, por ejemplo. Claro, claro, sí, cocinada por el señor Bulmaro. Ándale. Oye, y financiada por Cati. Bueno. Ya quedó. Ya, ya quedó, ya quedó. Muy bien. Sí, pero sí está padre la idea, ¿eh? O sea, y sabes a mí lo que más me gustó, es que viene como del tema prehispánico, ¿no? O sea, chimali tal cual, o sea, se resalta mucho más que otra cosa. Y, y, y es eso, escudo, y entonces les digo, vamos a anclar y a sellar, es también un tipo de sello, ¿no? Ya queda sellado. Entonces, a mí me encantó esto de, esto, pues para todos, para nuestros amigos, nuestros, nuestra audiencia, y, y pues para nosotros también. Así que hay que, hay que probar nuestra creatividad y ponerle ganas y fe, y van a ver, qué, qué padre. Muy bien. Pues padrísimo, Cati, muchas gracias, mi querido señor del arte, ya nos tenemos que ir porque tenemos junta, pero, eh, nos vemos mañana, mañana, viernes, a las nueve de la noche, mi querido señor del arte, que no se lo vayan a perder. No, que no se lo pierdan mañana a las nueve de la noche, vamos a tener este enfrentamiento de mujeres contra hombres, así es que. Eso va a estar muy padre, eso va a estar muy padre. Para que Cati apoya a sus dos comadres, y para que nuestro compadre Roy nos apoya a nosotros, y los que estén ahí, ¿no? Y que. Va, yo los yo apoyo a mis amiguitas. Sí, por favor, por favor, así es que no se lo pierdan, mañana nueve de la noche, hoy se terminó, esto por lo sobre ahí, bien, tenés radio, hasta mañana, señores, adiós. Los quiero. Bye. Bye, bye. Bye.